Con Familiar de Nariño, una sola familia, seguimos creciendo, seguimos brindando los mejores servicios. Trabajamos por su bienestar y el de su familia. Una sola familia, el programa institucional de la Caja de Compensación Familiar de Nariño. Con Familiar de Nariño, una sola familia. Nuestro estudio. Vamos a llevarles las últimas noticias que genera la Caja para que ustedes estén bien enterados. Hoy vamos a hablar de lo que fue la sexta temporada de Letras, donde la Caja de Compensación Familiar de Nariño y la Biblioteca Pública hicieron gala de todo lo que tiene que ver con la parte lectoescritora. Talleres para niños, para jóvenes. Escuchamos cuentos, escuchamos a diferentes personas que hacen parte de este mundo. Importantes escritores se dieron cita también en la Biblioteca Pública y de eso vamos a hablar más adelante en nuestro programa. También vamos a invitar a los muchachos del Instituto Técnico de Compensación Familiar, porque ellos participaron de manera activa y participaron de la mejor forma en el campeonato deportivo, en diferentes disciplinas y aquí vamos a hablar con ellos. Si en los clips tenemos también la referencia de lo que va a ser la preparación o de lo que es la preparación de los deportistas, de los empleados de la Caja de Compensación, que van a ser parte del próximo Campeonato Nacional Intercajas de la Confraternidad que se va a realizar acá en la ciudad de Pasto y parte de otros municipios. Es un evento nacional donde los representantes de la Caja, los representantes de Confamiliar de Nariño, se tienen que preparar bien y aquí les vamos a explicar cómo lo están haciendo. Y en el marco de la sexta temporada de Letras, pues la Biblioteca Pública de Confamiliar invitó a una institución educativa, unos chiquitines que demostraron todo su ingenio y su creatividad. Esta vez nos fuimos hasta el Banco de la República y en una actividad que hacía parte de esta sexta temporada, participaron de la mejor manera. Bienvenidos a una sola familia. El hecho destacado hoy tiene que ver con la sexta temporada de Letras, evento en el cual diferentes instituciones, diferentes empresas, diferentes corporaciones del departamento de Nariño hacen parte y se unen a esto que se ha vuelto ya costumbre para el departamento y tiene que ver con la sexta temporada ya. Esto no se hace en toda Colombia, esto solo se hace en el departamento de Nariño y ya tiene la continuidad de seis temporadas. Y lógico, la Caja de Compensación participa de manera activa en diferentes sitios donde se realizó esta sexta temporada de Letras. Esta vez en la Biblioteca Pública, allí se dieron cita a cuenteros, escritores, niños, jóvenes que querían aprender más de este proceso. Es un lecto escritor necesario para afianzar conceptos en este mundo globalizado. Aquí está el hecho destacado en Una Sola Familia. Agradecemos al doctor John Rojas su apoyo y a la doctora Olga Vásquez. Estamos en la sexta temporada de Letras, Feria Internacional del Libro y la Cultura. La programación para este día es Tagua, Casa de Palabras, Cuentería, 2 de la tarde, 3 de la tarde, Luis Darío Bernal, Taller para Niños. A las 4 y 30, el cine, Cortos Colombianos, F23, Película Ecuatoriana, ¿Qué tan lejos de Tania Emida? Y a las 5, Tertulia Comunal. La importancia de nuestro evento, estamos trabajando con el Banco de la República y también con Quilcay. Se hizo comunadamente para poder promocionar la Biblioteca Pública de los Barrios Surorientales. La biblioteca los guía para que ellos continúen con la lectura y la escritura, fomentando hacia una cultura de leer. Invitamos a todos los de los barrios surorientales y a toda la comunidad en general para que nos visiten en nuestra biblioteca y para que conozcan lo que es la biblioteca. Tenemos los servicios de hemeroteca, de ludoteca, de cine, de talleres, de diferentes talleres y también de la biblioteca en general. Los esperamos aquí en nuestros barrios surorientales para que ustedes conozcan la Biblioteca Pública de los Barrios Surorientales de Confamiliar de Nariño. En el marco de la sexta temporada de Letras que se realiza cada año, la biblioteca ha sido hoy la gestora de un evento cultural. Desde las dos de la tarde empezamos con la cuentería a cargo de Jesús Muñoz, un cuentero que viene desde la ciudad de Armenia, con el escritor Luis Darío Bernal Pinilla que está realizando un taller para niños y jóvenes. Este escritor es escritor y poeta colombiano, nacido en Colombia, radicado en Venezuela, ganador de muchos premios nacionales e internacionales de la literatura infantil, promocionando su último libro que lo escribió precisamente aquí en la ciudad de Pasto que se llama Todo Bien, Todo Bien, un homenaje al fútbol colombiano. Principalmente la promoción de la lectura, porque todos los eventos tienen que ver con acercar a los niños, a los jóvenes, a las letras, acercarlos a ellos a los libros, a la literatura. En un mundo lleno de tecnología estamos dejando atrás un poco lo que es el texto escrito y queremos rescatar, queremos dejar que los niños continúen utilizando los libros, continúen escribiendo, porque si la tecnología no nos permite después tampoco escribir. En la biblioteca de los barrios surorientales tenemos todos los días abiertos de 8 de la mañana a 6 y media de la tarde, con talleres diferentes en promoción y animación de la lectura, con talleres artísticos, ofrecemos variedad de servicios como la sala de consultas, la sala infantil, la hemeroteca, tenemos el ciclo de cine, documentales, conciertos, todo, todo, todo dirigido hacia la literatura y para el bienestar de la comunidad. Queremos hacerle una invitación a todos los de la comunidad, a todos los niños, a que se acerquen a la biblioteca. En ella encontrarán muchas opciones para la literatura, muchas opciones para sus trabajos escolares, muchas opciones para también el séptimo arte. Soy abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y actualmente soy escritor. Desde hace más o menos 35 años abandoné los códigos del derecho y me dediqué a dos cosas. Una, a recorrer los caminos de mi país, de Colombia y de América Latina, a promover la lectura entre los niños, entre los jóvenes y entre los adultos y los docentes. Y otra, a escribir para niños, para jóvenes y para adultos. ¿Por qué razón promover la lectura? Porque como decía José Martí, el gran líder revolucionario y poeta cubano, sin cultura no seremos libres y yo pienso que sin lectura tampoco seremos libres. Entonces me convertí en un promotor de lectura por todo el continente luego de abandonar la carrera del derecho y además de escritor de cuentos, de poesía, de novela, de ensayo, de periodismo, periodismo cultural y periodismo político. Actualmente vivo en Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, en donde me fui desde hace más o menos 20 años. Y estoy en este evento y aquí en esta ciudad de San Juan de los Pastos, que quiero tanto, invitado por la semana o por el festival o por la sexta temporada del libro y la lectura y la cultura. Y estoy haciendo trabajos de promoción de lectura en diferentes sitios de la ciudad y además en el Banco de la República. Es fundamental inculcar la lectura en los niños. ¿Por qué razón? Porque la lectura, como lo decía, nos hará libres, pero además porque la lectura le da al niño el conocimiento del mundo. La lectura le ayuda a poder escribir mejor, sin errores ortográficos. La lectura le da placer. La lectura le llena sus espacios de senectud. La lectura además lo invita a viajar por el mundo entero sin visa, sin pasaporte. Pero además la lectura crea una conciencia social, una conciencia política y crea seres críticos, universales, tolerantes, sensibles y cultos. Quiero hacer una invitación muy cariñosa y muy fuerte a todos los padres y madres y representantes de los niños y de las niñas de toda América Latina, de Pasto, de Colombia, para que inculquen la lectura de los niños y las niñas, porque es una herramienta, no sólo de sensibilidad, una herramienta de humanismo, sino una herramienta de progreso. La persona que lee, la persona que está en contacto con el conocimiento del mundo, es una persona que puede construir un mundo mejor. Y Colombia, que está en un abismo terrible, en donde le han dejado sus políticos, los militares, la iglesia y los líderes de los gremios económicos, y está al borde del abismo, la única manera que salga es con la cultura. Y la cultura atraviesa un eje transversal que es la lectura. Acabo de llegar y después de desarrollar el trabajo aquí en la biblioteca de los barrios orientales de Confamiliar, aquí en Pasto, Nariño, los invito a padres y madres de todo San Juan de Pasto y de los alrededores, a que traigan a sus niñas y a sus niños, porque este es un sitio maravilloso, con esto, la instalación es bellísima y con todo tipo de servicios. Entonces los invito a todos a que vengan aquí en sus ratos libres, los sábados, los domingos, vengan a leer, vengan a consultar el internet, las cosas de la cultura, vengan a conversar y a escuchar todas las actividades culturales que realiza esta biblioteca, que realmente me parece extraordinaria. Confamiliar de Nariño, una sola familia. Hace pocos días llegó a su término el campeonato intercursos del Instituto Técnico de Confamiliar. Y la idea era integrarlos, que participaran, que aprovecharan bien su tiempo libre y que tuvieran esa oportunidad de disfrutar del deporte de una manera diferente, de una manera distinta con sus compañeros. Ese espacio lo generó el Instituto Técnico y la sede de esas competencias fue la Unidad de Recreación y Deporte Parque Infantil. Estuvimos en la final aguerrida, en una final sufrida, pero al fin y al cabo los que gozan son los que ganan. Aquí están los muchachos del Instituto Técnico, invitados en una sola familia. Buenas noches, muchas gracias. Pues hay que darle gracias a Dios por este bonito evento, por la ayuda de él. Se logró que se llegaba a cabo este evento con mis estudiantes, se tuvo en cuenta los estudiantes, docentes. Y hoy incluso se culminó con el campeonato de baloncesto, mixto, con los muchachos, donde quedaron campeones, contabilidad y finanzas, cuarto nivel. Sí, efectivamente, pertenezco al equipo de Confamiliar de Nariño, del equipo, incluso nos estamos preparando para los Juegos Intercajas ahora en agosto. Y pues ese es nuestro objetivo. También en nuestra institución de Confamiliar tenemos buenos deportistas y también eso es lo que nos incita, incitamos a los estudiantes a que participen también en este evento deportivo. Me siento muy orgullosa porque nuestro Confamiliar hace esta programación para integrarnos con todos nuestros compañeros, llevar una armonía mejor y que llevemos un buen compañerismo. Y la felicito a la profesora Amparo por hacer estos Juegos que se sigan a menudo para así llevar una buena integración con todos nuestros compañeros, tanto de urnos como nocturnos. No, pues nos sentimos orgullosas con mis compañeras, que la luchamos hasta el final, a pesar de que somos subcampeonas, pero vamos con orgullo para decirles a nuestros compañeros que la echamos toda por ellos y por nuestro instituto. Que hagan mucho deporte, que se integren Confamiliar, que les brinda muchas oportunidades, tanto para estudio como deportes. Y hay mucho turismo aquí en nuestro Confamiliar que nos llevan a toda parte. O sea, es muy importante que el instituto haga esta clase de campeonatos por la recreación. A nosotros nos interesa mucho estar todos en ese ambiente deportivo. Los invito a todos a pertenecer al Instituto Confamiliar de Nariño, porque en él nosotros aprendemos demasiado y nos recreacionamos. Muy bien organizado, felicitando a las directivas del instituto, a la profesora Amparo por la organización. Agradecerles también al instituto y a las directivas por tener en cuenta al estudiantil para participar en estos juegos. Yo creo que más que todo es la integración, la integración entre profesores y estudiantes y el cuerpo técnico más que todo. Yo hago una invitación a todos los, a la ciudadanía de Pasto para que se hagan presentes en el instituto. Es un muy buen instituto, con muy buen cuerpo docente y que vengan a estudiar. Confamiliar de Nariño, una sola familia. Disfruta el sol y los mejores espacios en un ambiente único. Centro Recreacional Un Sol para Todos de Confamiliar en Chachahui. Más de 60 hectáreas diseñadas para usted. Con piscinas, toboganes, juegos acuáticos, interactivos, alojamiento en cabañas y habitaciones, zona de camping, cartódromo, pista de motocross, canchas de fútbol, restaurantes y parqueaderos. Un fin de semana en el mejor espacio recreativo de la región. Confamiliar de Nariño, una sola familia en recreación. La mejor alternativa en emociones extremas te la ofrece el Parque Chapalito. Con las atracciones mecánicas, Confaventura, un mundo de sonrisas. Vive un reto de nuevas experiencias de diversión. Miércoles a viernes de 2 a 7 de la noche. Sábados y domingos de 11 de la mañana a 7 de la noche. ¡Invita Confamiliar de Nariño! ¡Familiar de Nariño, una sola familia! Centro Recreacional Confamiliar Chilbí. Bajo el Sol de Tumaco disfruta de piscinas, interactivos, canchas de fútbol, amplias zonas verdes, cabañas. Comparte en familia verdaderos momentos de diversión. Centro Recreacional Confamiliar Chilbí. Una sola familia en recreación. Confamiliar de Nariño, una sola familia. Una felicitación para todos los muchachos que participaron de manera activa en este campeonato de intercursos. Y felicitación a los profesores y a los organizadores del mismo. Y en los clips de Confamiliar vamos a observar cómo se preparan los empleados de la Caja de Compensación Familiar de Nariño. Porque se viene un reto grande. La representación de esta zona de Colombia en el Campeonato Nacional Intercajas. De la confraternidad. Un torneo de carácter nacional donde no podemos quedar mal ni mucho menos. Por eso, estas personas han entrado en un proceso de selección, de talento, de saber quiénes pueden dar la pelea, entre comillas, en esta competición. Y por eso han preparado un plan de preparación. Y vamos a hablar también en los clips. A la medida que fue avanzando la sexta temporada de letras, también en diferentes partes se desarrolló. Ya habíamos hablado de la Biblioteca Pública de Confamiliar, esta vez en el centro de la ciudad. En el Banco de la República, en su zona cultural. Allí, la biblioteca invitó a un instituto de educación con niños, con chiquitines. En los que se los integró en esta sexta temporada de letras, con realización de dibujos y arte manual. Que va ligado directamente al proceso de lectoescritura. Aquí están los clips, en una sola familia. ¡Gracias! 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 Un saludo para todos los televidentes. Bien, en el día de hoy, nosotros aquí en la Unidad Deportiva y Recreativa del Parque Infantil, damos inicio a los juegos e intersecciones en los deportes individuales. Tenemos un total de 12 deportes. Y el objetivo primordial de estos juegos es buscar los representantes de Confamiliar Dinariño con el próximo evento a nivel nacional, que es de Fedecajas, en el mes de agosto. En la tarde del día de hoy tuvimos ya la eliminatoria en tenis de mesa, también tenemos atletismo, también estamos trabajando lo que es ajedrez, bolos, billar, natación y ciclismo de ruta. También hemos invitado para que participen en spinning, rumba y también en el deporte del tejo. La invitación es para que todos nuestros trabajadores y trabajadoras se integren a través del deporte, o sea, con lo que usted dice, de parte después de la actividad laboral, pues qué bueno que se integren nuevamente ya practicando el deporte. Bueno, como tenemos un total de 10 disciplinas, nosotros iniciamos hoy 16 de mayo y esperamos terminarlos el 30 de junio. Luego, en el mes de julio, ya tendrán un entreno los que han clasificado en los diferentes deportes y ya quedaríamos pendientes para la participación a nivel nacional en el mes de agosto. Esperamos contar un promedio de 70 deportistas en deportes individuales, porque también hay deportes de conjunto. Entonces, en total de la caja esperamos que estén representando un promedio de 400 deportistas. ¡Suscríbete al canal! La Biblioteca de Letras es un evento que se viene desarrollando cada año con las diferentes entidades que tienen que ver con la promoción y la animación de la lectura. La Biblioteca Confamiliar de Nariño está ubicada en los barrios surorientales y ha querido vincularse como un programa de apoyo dictando los talleres para los niños precisamente que estudian en la zona de los surorientales. En este momento nos encontramos con el Jardín Infantil Sede, que funciona en el Instituto de Bienestar Familiar. Con ellos hemos venido trabajando en las seis versiones de la temporada de letras. La sexta temporada de letras es un evento que tiene que ver mucho... La sexta temporada de letras dice la Feria Internacional del Libro, ¿sí? En donde se invitan también a las distintas casas editoriales para que vengan y promocionen sus textos de literatura, textos escolares, diferentes tipos de textos. Y reúne a todas las entidades municipales y departamentales, como es la Gobernación de Nariño, la Secretaría de Cultura del municipio, la Secretaría de Cultura del departamento, la Fundación Quilcay, Biblioteca Confamiliar, Banco de la República, entre otras. La biblioteca se vincula con los talleres de promoción y animación a la lectura que tenemos en el programa de Bibliotecas Viajeras con programas especiales. En esta ocasión en el Banco de la República, pero también estamos sumados en Literatura al Barrio se llama el programa, donde es en las instituciones educativas municipales como el Nuevo Sol y Chambú en esta ocasión. Y en la Biblioteca de los Barrios Surorientales para el día viernes estamos programando un taller de literatura infantil con el escritor Luis Darío Bernal Pinilla, es un escritor colombiano, escritor y poeta colombiano que reside en Venezuela y ganador de muchos premios nacionales sobre la literatura infantil. Luego tendríamos una jornada de cuentería con Tonguín a Casa de la Palabra, terminamos con un ciclo de cine binacional, que está el país invitado es Ecuador y finalmente también hemos querido vincular lo que se llama a la comunidad, a los líderes comunitarios. A las seis de la tarde terminamos con una tertulia comunal con los líderes comunitarios del Barrio Surorientales. Sí, hacemos un llamado a todos los padres de familia, la Biblioteca de los Barrios Surorientales está muy bien ubicada en un sitio estratégico, contamos con un sinnúmero de ejemplares en literatura infantil, en literatura juvenil y queremos que nos acompañen. En la Biblioteca hay diversidad de talleres, hay diversidad de programas culturales, que queremos que los padres de familia tengan conocimiento y que los niños pueden ir todos los días, los servicios son completamente gratuitos. Y hasta aquí Una Sola Familia, el programa institucional de la Caja de Compensación Familiar de Nariño. Nosotros, como siempre, muy pendientes de todas las actividades para que usted en su casa se entere de todo lo que suceda con la Caja de Compensación. Un saludo para todos los empleados, para todos los empresarios y para toda la gente de la comunidad de este lindo departamento. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima oportunidad. Un familiar de Nariño, una sola familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!